Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Tauro. Escuchadla, si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente y lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Porque la magia es muy real y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura, Tauro, en esta semana de enero. Tengo cuatro barajas preparadas y dos de ellas son de mensajes para saber qué quiere decirte esa persona tan especial en la que estás pensando. Puede ser tu alma, llama gemela, un amor platónico, alguien que te guste muchísimo. Con mi baraja de mensajes descubriremos qué te ocultó esta persona, qué no te dijo la última vez que te vio, Tauro, sueña contigo, cuáles son sus sueños que tiene por la noche y qué querría decirte en este momento, qué le quedó por contar en vuestra historia. Utilizaré el tarot, la luna y los sueños del subconsciente están presentes en esta baraja tan hermosa. Si estabais preocupados no solamente por el amor, sino por algo material, economía, finanzas, trabajo, las cartas también nos lo van a decir. Quiero que adaptéis las lecturas a vuestra situación y recordad que siempre son atemporales. Y comenzaremos con nuestra baraja, oráculo, basado en el tarot, con 127 cartas, sintiendo amor en este presente, Tauro. Va a ser una lectura especial, es la primera que haga desde las predicciones y sabremos todo lo que nos tienen que decir vuestros guías espirituales. No solamente qué siente esta persona si estáis viendo números maestros, el 2, 2, el 1, 1, el 3, 3, qué sueños tiene, va a llegar hasta ti como si fuera el carro, sino qué debéis hacer exactamente, Tauro, para estar en unión con esta persona con la que amáis o tener un nuevo romance. Las cartas nos dirán todo lo que vosotros necesitáis saber. Y, Tauro, voy a comenzar sacando vuestras iniciales en el amor. Tauro, Tauro en el amor, Tauro, Tauro en el amor, Tauro. Tauro, esta persona que piensa en vosotros, todos han saltado solas, tengo la V de victoria. La B, D de bebé o de nacimientos, algunos querréis tener niños. La D, D de dedo, de alianza y de compromiso, como esta pareja, que se está casando. La T, te amo. La X, la Y, la K, la G, gracias. Y y la C de nuestra casa juntos. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestras iniciales, nombres, apellidos, o las de vuestra persona especial. Tauro, sacaré vuestro número de la semana, que puede ser especial, vuestra fecha de nacimiento, que lo contenga, esta secuencia numérica que veis tanto en vuestro móvil, matrículas de coche, o en una canción. Tauro, y este número en el amor que os va a guiar esta semana. Tauro, Tauro en el amor, Tauro, Tauro en el amor, y este número va a ser este, amigos míos, el 5. El 5 es un número muy espiritual porque corresponde al arcano mayor, el Papa, Tauro, como sois vosotros. El 5, porque vuestros guías y una persona que puede ser masculina, que tenga una formación profesional, que sea vuestro papá o vuestro abuelo, os va a guiar. O puede ser un profesor, alguien que conozcáis, que tenga mucha sabiduría. Tauro como vosotros y este número 5. Matrimonio, grandes sorpresas para vosotros. Vais a superar las dificultades del 5 y los cambios que siempre nos traen. Bueno, gracias a todos de corazón, Tauro, por estar en nuestro canal. Suscribíos, activad la campanita, poned un like, dejadme todos los comentarios que queráis. Y quería deciros que en mi pestaña de mi comunidad he dicho que voy a hacer un sorteo. De aquí hasta marzo, todos aquellos que dejéis comentarios, y pueden ser los que vosotros deseéis, estaréis apuntados en un papel. Luego los meteré en una caja. Cuantos más comentarios escribáis, más oportunidades tendréis que ganar. Y voy a hacer una lectura especial para una persona en el WhatsApp que gane. El sorteo lo haré en directo, cogeré la caja y sacaré un nombre. Suerte a todos, feliz año 2023, y vamos a ver, Tauro, que va a llegar en esta semana de enero y próximos tres meses. Gracias por tantos comentarios y cariño que siempre recibo de vosotros. Os quiero mucho. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Tauro, comienzo la lectura. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana tan especial de enero, que ya hemos pasado los reyes, y próximos tres meses para Tauro, que siente esa persona especial? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses para Tauro? Intimidad, una persona que fantasea contigo como si fueras la reina de sus sueños. Tauro, me encantaría que estuvieses a mi lado, en mi propia ducha, en nuestra casa, y los dos juntos tuviéramos espacios para no poder ver o estar con otras personas. He imaginado que tú, amor mío, estabas a mi lado, y cada vez que pienso en ti, mis ojos se ponen frente a las estrellas y los cielos, porque deseo que tú vuelvas a abrazarme estrechamente con tus manos atrapando mi corazón. Os ve como una mujer u hombre, Tauro, muy sensuales, intrépidos, y con una gran impulsividad, y un gran reto, y es que vosotras os desafiasteis para amar durante toda la vida, intimidad. Quiero estar contigo y cumplir todas tus fantasías, darte lo que tú necesitas, íntimamente y románticamente. Comenzamos, Tauro, con una carta muy sensual. ¿Estáis fantaseando vosotros con este amor, alma llama gemela, ex, amor platónico? Tauro, necesita el roce físico esta persona. Han saltado muchas. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? Vuelven a saltar muchas cartas, hay mucha energía, amigos míos, en vuestra tirada. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Tauro, veamos, amigos míos, portal. Es la primera vez que esta carta salta desde que tenemos nuestra nueva baraja. Intimidad, necesito tocar tu piel, estrecharte entre mis brazos. Aquí hay una niña como si fuera Alicia en el País de las Maravillas. ¿Os gusta este cuento o algún libro que hable de sueños fantásticos o ciencia ficción? Va a haber pronto, amigos míos, algo muy importante y es que voy a hacer una meditación y se basa en mis sueños y en los trances que tengo para conectar con otros mundos y la persona que amáis. Decidí colocar esta chica o niña de fantasía que tiene un pájaro. Hay una persona que os va a dar comunicación muy pronto y hay un árbol con una puerta mágica. ¿Creéis en estos sueños y en las estrellas que están rodeando vuestro cuerpo en setas mágicas? Porque aquí hay conexión y sueños con vuestra persona. Habéis durante tanto tiempo pensado los dos, ambos como pareja, estar juntos y vais a atravesar nuevos portales haciendo meditaciones para encontraros con vuestra alma, llama gemela. Quiero leeros lo que yo escribí. Adéntrate en un bosque a través de la meditación y lo haréis cuando tenga la meditación hecha. Donde encontrarás una puerta que te llevará a tu amor. Aquí está la puerta a vuestras vidas pasadas, a los sueños, los mensajes que recibís de esta persona. Hallarás las respuestas y un mundo mágico. Creed en ellos. Alguien está caminando. Sois vosotros, Tauro. En este periodo que comienza en 2023, si queréis tener una pareja, que regrese vuestro amor. Entonces se cumple como si fuera Alicia en el País de las Maravillas. Portales mágicos, amigos. La primera vez que salta, qué hermoso, de una niña o un adolescente, que os puede representar a vosotros, o que seáis un hombre, no importa, y que creía en los cuentos que le contaban sus padres o que tenéis todavía libros y los creéis. Tengo muchas ganas de compartir esta meditación con todos vosotros. Mientras haréis meditaciones, si pueden ser en campo abierto y conectaros con la naturaleza. Tocad los árboles, las plantas y entended que somos parte de un gran ciclo de la vida. Tauro, qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses para Tauro. Tauro, esta tarjeta. Una persona que piensa mucho en ti, íntimamente. Se repite la carta de dar placer. Quiero que estés conmigo ahora mismo. Una persona muy intensa, Tauro, está pensando en ti. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Tengo, amigos míos, unas cebastos, mucha pasión entre vosotros. ¿Qué sucedió? Porque esta historia es enorme. Expansión, el carro, cáncer. Hay muchas noticias y novedades para vosotros con estas cartas. Mucha energía, sensual. Quiero que estés conmigo, en mi propia cama, compartiendo una casa juntos. No solamente en un nivel sensual, sino también romántico. Me encantaría hacerte un masaje, que pudiéramos ver una película juntos, que vuelvas a ducharte conmigo. Aquí tengo un caballero de bastos agitario porque hay alguien que rápidamente se está acercando hacia ti. Quiero que las veáis bien. Muchas parejas juntas en pocas cartas. Y esta niña, chica, que cree en sus sueños con este pájaro. Hay alguien que está a punto de hablar de Tauro. Tu caballero de bastos, esa persona con la que tú has estado, querías estar, que está en otro país o lejos de ti, puede ser también emocionalmente, va a llegar hasta ti y a cumplir este sueño. Una persona, como este caballero de bastos, arriesgada y pasional. Caballero de bastos es sagitario. Haz de bastos, arriesleo y sagitario. De nuevo, nosotros dos formamos uno, como una llama gemela, como una pareja eterna, donde nos damos todo y no tenemos miedo a compartir nuestras experiencias más íntimas. Deseo tanto acariciarte, volver a tocarte de nuevo. El corazón me estalla entre mis brazos. Necesito escuchar tus latidos. Haz de bastos. Tu persona se está aproximando. Hay un número uno, el dos dos. Un encuentro que estuvisteis con él o con ella hace mucho tiempo y os encandiló. Todavía estáis enamorados de esta persona, Tauro. Y va a haber un encuentro más que romántico, sensual. Va a ser apasionado. La primera vez que os veáis y vais a hacer viajes juntos y tener vuestro final. Esta boda, como esa niña que está cruzando la puerta de sus sueños. Haz de bastos, arries, leo y sagitario. La primera vez que te vi. Eres mi sueño. Sin tener el seis de copas, ese portal, amigos, va a ser muy importante que lo hagáis cuando esté la meditación. Y entenderéis que cuando os vayáis a dormir, podéis conectar con el más allá. Y tener mensajes, saber de vuestras vidas pasadas. Tu persona te recuerda, Tauro, con mucha nostalgia. Y aquella primera vez que te conoció, puede ser a través de una línea de un chat. Entrasteis en una aplicación y visteis su fotografía. Otros, tenéis el recuerdo cara a cara con esta persona y deseáis que regrese a vuestra vida. Te quiero tanto como tus ojos abren la luz como destellos en mi vida. Tú, eres como una muñeca. Como una adolescente pura conmigo. Voy a confiarte a ti mis secretos y hablarte a través de este pájaro. Que está dentro de las mismas ilusiones. Amigos, ¿cuándo fue esa primera vez que conocisteis a esta persona y que os enamorasteis? Aquel momento tan mágico. Y que cuando os despedisteis no podíais dejar de pensar el uno en el otro. Esta persona recuerda esa primera vez contigo. Y también cuando tuvo encuentros íntimos los recuerda. Fueron especiales, no como con otras personas. Como si fuera un encuentro álmico. Dos, dos, dos y la carta del carro. Voy hacia ti, amor mío. Soy el carro. Cáncer. Tú eres mi bailarina en el espacio. Mi eterna adolescente, como yo soy contigo. Estás lanzando con todos los planetas. Y tú bebes de la misma sangre que inunda cada planeta que existe en este universo. Extiendo tus brazos, amor, porque voy a llegar con noticias. Voy a amarte. Están todos los signos y constelaciones zodiacales en esta carta. Tu persona puede ser Tauro de muchos de ellos. No solamente con tener fuego que han salido en estas cartas. Sino ser de aire o de tierra. Voy a llegar hasta ti, aunque estés muy lejos o vivas en otro lugar, país o sea otra localidad. El carro, grandes avances y el destino con vosotros es el dos, dos, dos. Matrimonio, vamos a estar juntos para siempre. Si estáis viendo esta secuencia numérica, el cinco, me hablaba de, se ha caído amigos míos. El cinco hablaba de matrimonio con el papa. Y esta pareja de la que yo os he hablado con un anillo. Hay una tarta que estáis cortando. Algunos os casáis con esta persona o vuestra pareja en la actualidad. Vais a seguir para siempre. Otros os vais a volver a encontrar como aquella primera vez. Y os vais a besar, abrazar mucho. Dos, dos, dos. Te quiero como mi mujer, mi esposa. Voy a cuidarte. Por eso estoy agarrando tu mano y estoy abrazándote por detrás. Como hace con esta chica. Pensad en vuestro vestido de novia. En lo que querríais celebrar en este día con más personas. El número dos es el matrimonio. Si veis esta cifra es que vais a estar en unión con alguien. Amigos, dos, dos. Vuestros guías os dicen, si va a haber matrimonio y una unión. Puede ser, porque las uniones y los matrimonios felices existen. Tauro, vamos a saber qué más. Nos quiere decir tu persona. Varios mensajes que estén ocultos alrededor para Tauro. Tauro, y voy a coger una carta. Tauro. Tauro, Tauro. ¿Qué mensaje le quiere dar esta persona, Tauro? Veamos, tú me haces sentir con los pies en la tierra. Como si tuviera los pentáculos en esta carta. Una persona que ha podido crecer mucho contigo. Me haces estar en ese bosque. Amigos, mirad. Tú caminas sobre la tierra, Tauro. Eres un toro. Y tu persona se siente como si estuviera. Y está contigo en este bosque también. Y está mirando de cerca los árboles. Hay algo que va a suceder rápidamente, Tauro, contigo. Y veamos que tenemos en la base de la baraja. Quiero y ansío besarte. Y que los dos nos abracemos. Una persona intensa, sensual. Tú conoces a esta persona, tu caballero de bastos, que llega desde muy lejos. Y sacaré mi baraja y vamos a descubrir qué más. Nos quiere decir tu persona. Qué ocultó y qué sueña contigo. Tauro. ¿Qué quiere decirle esta persona, Tauro, desde su corazón? ¿Qué quiere decirle que te ocultó, Tauro? ¿Qué quiere decirle esta persona a Tauro? Amor. La emperatriz, amigos míos. Libra y Tauro. Planeta Venus. Te ve tan sensual como todas las mujeres que están representadas en estas cartas. Sensual, femenina, atractiva, muy guapa, que otros pueden conquistar. Le enciendes muchísimo, Tauro. ¿Qué quiere decirle esta persona, Tauro, desde su corazón? ¿Qué te diría ahora mismo, Tauro? ¿Qué quiere decirle esta persona a Tauro, desde su corazón? Tauro. Tiempo. Y en la base de la baraja, encrucijada. La carta de los enamorados. Reina de copas, cáncer. Nunca había creído en las llamas gemelas, pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué esto es así. Tu persona y tú os comunicáis a través de los sueños y recibís comunicación como hace el haz de bastos, que es muy intuitivo. Mensajes, algún tipo de señal, números, símbolos, que no solamente os envía vuestra persona, sino vuestros guías espirituales. Poned atención en los números y sueños que tengáis, porque vuestra alma, llama gemela o el amor, como lo sintáis, está teniendo estas revelaciones y se pregunta qué es lo que le está pasando. Y por eso busqué información con la reina de copas, que es cáncer. Os ve muy maternal, porque también tengo la carta de la emperatriz. Amor, eres la mujer más hermosa y fascinante que he conocido. Me encantaría estar a tu lado y casarme contigo. No tengo dudas de que quiero amarte para el resto de mi vida, de que voy a abrir portales y puertas muy reales dentro de esta realidad del mundo de la tercera dimensión para estar contigo. Vamos nosotros dos a tener un hogar, una boda, el dos, dos, dos. Mucha fertilidad para vosotros y tiempo para tener niños si alguno lo deseáis. Encrucijada, los enamorados, Géminis, Arcano Mayor número 6. Te quiero, pero debo tomar una decisión para estar juntos, espérame. Hay retos que esta persona tiene que superar, como el caballero de bastos. Hay algo que va a dejar atrás con el número 6 y la carta de los enamorados. Tomad vosotros las decisiones que creáis que son las mejores para estar juntos. Tiempo, necesito espacio para aclarar mis dudas, tengo muchas responsabilidades y estoy intentando encontrarme a mí mismo. Teníamos la carta del carro, que es muy espiritual. Una persona que ha mirado durante demasiado tiempo al mundo material, el trabajo, su dinero, las relaciones familiares. Y durante bastantes etapas esta persona no quiso tener un compromiso tan serio. Arriesgarse. Por eso se ha aislado, ha intentado encontrarse a sí mismo, porque es una carta muy parecida al ermitaño o a la carta del colgado. Hay sacrificios que hacer amigos. El primero de ellos es dejar el ego, los rencores. No se trata de, si una persona nos ha hecho daño, de vengarnos. Dejar atrás el pasado y reconstruir una nueva vida y podemos hacerlo. Bueno, sacaré el tarot, Tauro, y vamos a saber mucho más sobre tu persona y qué va a ocurrir. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses? ¿Qué le depara a Tauro en esta semana de enero y próximos tres meses? ¿Qué le depara a Tauro en esta semana de enero y próximos tres meses? Algunos tenéis, estoy canalizando intuitivamente, alguna fotografía con esta persona o de boda o de que estabais en algún lugar muy concreto que os gustaba mucho. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses? Esta carta. Teníamos la carta del tiempo, el hombre colgado. Tengo que tomar decisiones, vas a esperarme y me cuelgo desde la luna llena para tener sueños contigo. Tauro, seis de espadas, es una carta que me encanta y tengo aquí un caballero de pentáculos, amigos míos. Hay muchas noticias, ha habido separación entre vosotros, obstáculos, hay alguien que tiene que correr hacia ti, de nuevo aparece el carro, este hámster gigante. Yo decidí ponerme boca abajo frente a las estrellas porque lo he decidido. Sé que tengo que cambiar mi vida con este arcano mayor número 12 que está en la sefira de Tiferet, donde está el sol en el árbol de la vida. Y encuentro mi luna absolutamente llena y brillante y te estoy mirando, aunque en este momento no te esté hablando. No me ato y estoy en una situación incómoda, sino que veo mucho mejor los sueños y cómo podría ser la vida que yo quiero tener apartado del mundo con el hombre colgado. Ha habido silencio, introspección, tenía la carta del tiempo, tu persona ha hecho este ejercicio por propia voluntad y porque sabe que tiene que cambiar. El hombre colgado, voy a poner piscis y estas cartas, amigos míos, el carro se repite. El carro cáncer, arcano mayor número 7, desde las estrellas tengo este hámster gigante porque creo en las historias y cuentos fantásticos y de ciencia ficción. Y los hámster pueden ser como grandes caballos. Voy a alejarme de la tierra, lo estoy haciendo con el hombre colgado, no me interesa mirar el mundo material. Voy a desencadenarme de personas, de creencias y de juicios que he tenido sobre mí y sobre ti. Y voy a alzarme como esta chica en este hámster a coger bien las cuerdas y a empujarlo hacia ti. Y es blanco, amor mío, porque tengo muy buenas intenciones de estar contigo. Y si tengo que correr con él como si fuera un avión, lo haré para llegar a tu destino. Si estás viviendo en otra ciudad, muy alejado de esta persona. Quiero mirar hacia dos estrellas juntas en el universo. Hay pares en esta carta de estrellas, no hay una sola. Estoy pensando en ti y en los sueños eternos que tengo durante la noche. La luna y las estrellitas están muy presentes en estas cartas. El carro. Quiero tener una nueva oportunidad contigo, porque habéis tenido mucho pesar, Tauro, con la carta de seis de espadas, responsabilidades, muchas preocupaciones que pueden ser económicas, tareas. Os han delegado sobre vosotros, pueden ser parientes, que hayáis cuidado de ellos en periodos de convalescencia, que tengáis hijos y con esta carta de seis de espadas os acompaña la fuerza de una serpiente, que es la sabiduría y el eterno renacimiento, como si fuera un uroboros. No estáis solos en este espacio, aunque tengáis muchas espadas alrededor, como si fuera un cinturón. Vuestros cabellos, Tauro, van a relucir rosas y caer sembrando a lo largo de la tierra como vosotros sois el principio de Tauro, recobrando la esperanza en el amor y que va a estar tocando a esta bella serpiente en tonos lilas o lavandas. Amor, espérame, porque voy a llegar hasta ti, tenemos esta segunda oportunidad con este número seis de estar juntos y vais a conseguir ayuda de otras personas, Tauro, porque vienen cosas hermosas en vuestra vida. No quiero que estéis solos o que os preocupéis demasiado por tantas responsabilidades o situaciones que os hacen a veces tambalearos con este seis de espadas. Seis de espadas, Acuario, las nuevas etapas llegan con este signo y con el planeta Urano. Yo, porque amo el caballero de pentáculos y los amantes. Repitiéndose de nuevo, Tauro. Soy tu caballero armado de pentáculos, Virgo. Aquí tengo a los amantes, Géminis de nuevo, Arcano Mayor número seis. El sol y la luna brillante con eternos rayos está replandeciendo sobre nuestras cabezas, amor. Me estoy consumiendo contigo. Tú logras encender mi cerilla o mis cigarros y que lleguen hasta mi boca. Obtengo todo el sabor que hay desde tus labios y cada poro de tu piel y de tu cuerpo. Tu cabello se ve reflejado en el mío, los tonos son rosados. Quiero arder y necesito llegar, como este caballero de pentáculos, con Virgo, mucha serenidad y este pentáculo dentro de mi corazón. Porque te siento, y no solamente íntimamente, sino que tú eres aquella mujer u hombre por la que merece esperar y que yo me ponga en una colina frente a un planeta con mis antenas bien desplegadas para saber de ti. Porque esta persona, Tauro, te está espiando con el caballero de pentáculos, aunque estés muy lejos. Algunos te estarán mirando a través de las redes sociales y otros será espiándote, preguntándote por ti cara a cara. El caballero de pentáculos tiene una gran ventaja y es que sabe demasiado de los demás. Voy a sacar mi espada porque aunque no sea un caballero de espadas, tengo la verdad por delante. Y voy a ser capaz de llegar y de cruzar, romper caminos, situaciones que nos han estado impidiendo estar juntos con esta carta de los amantes. Y voy a conseguir que tú y yo sí que nos quememos e incendiemos con el fuego de nuestra pasión. Como si fuéramos auténticas almas, llamas gemelas con esta carta de los amantes. Voy a vestirme para ti, mírame fijamente porque te estoy espiando y observando y enviándote mensajes. Y todo lo que tú sueñas, Tauro, lo recibo yo a través de este casco y también de estas orejeras que tengo que son fantásticas y de ciencia ficción. Los amantes, tu caballero de pentáculos, Tauro, está avanzando y llega para completar y estar contigo con este ciclo de los amantes y con la carta del 2-2-2. Hermosas cartas, amigos míos, con muchos mensajes. Algunos podréis ser virgo o tenerlo en vuestra carta o a Géminis. Hermosísimo, amigos míos, porque habéis estado muy alejados de lo que queríais en la vida. Os habéis sentido reprimidos, sin poder contar con esta persona, con la carta del colgado, sin ver avances, con la carta del 6 de espadas. Tanta represión, disgustos alrededor, con personas que os obligaban a hacer ciertas cosas que eran demasiado, demasiado cargo. Es lo que siento con vosotros. Ahora llega un tiempo de recuperación y también de amor con el caballero de pentáculos y la carta de los amantes. Pondré aquí virgo y Géminis en la carta de los enamorados. Tú me enciendes como desde la carta de intimidad, dar placer, energía sensual, el as de bastos. Eres mi cerilla. No necesito tener fuego en mi propia casa porque me quemo cada vez que me levanto, que me voy a dormir, que tengo una fantasía contigo. Entonces pierdo el rumbo y el sentido de dónde estoy en esta tercera dimensión para completar mi fantasía contigo y en ti durante toda la noche. Amigos, una persona que viene de frente y muy sólida con el caballero de pentáculos que es Virgo. A ofreceros lo material, su cuerpo, su alma, su casa, sus bienes, a compartir. Porque si no compartimos, la vida no tendría sentido. Con fines muy serios y con verdades y palabras que han estado sumergidas en el agua o en las estrellas como ese hombre colgado. Pues bien, Tauro, hasta aquí llego con vuestra lectura. Espero que os guste y me digáis en comentarios en qué os habéis sentido identificados. Cuáles son los pesos que habéis tenido tan grandes en vuestra vida. Hay nuevas oportunidades, segundas, terceras, cuartas. Ni Dios, ni las estrellas, ni nuestros guías espirituales nos dejan solos. Gracias a todos por estar aquí en nuestro canal, suscribíos, activad la campanita, dejadme un like, así el mensaje llegará a muchas más personas. Todos los comentarios que deseéis y yo os deseo de corazón. Os quiero, lo sabéis, que seáis felices, que cumpláis más retos, sueños, ilusiones. Hagamos juntos, entre todos, de este 2023, un año mayor de crecimiento y de amor. Y con pareja, amigos, porque se puede. Os envío muchos besos, mis bendiciones, os quiero a todos y dejadme todos los comentarios que queráis. Nos veremos en las siguientes lecturas y estaré haciendo lecturas generales con opciones y muchas novedades, amigos. Sobre todo la meditación, que tengo muchísimas ganas de compartirla entre todos. Gracias, Tauro, y nos veremos en la siguiente lectura.